menor y la madre cinco. Ellos se distribuyen porque el trabajo de la madre en el hogar no tiene precio. Ella cuida al hijo, le da la comida, lo viste, lo lleva al colegio, lo trae, lo lleva a las actividades recreacionales y eso también tiene un costo. Antes no se ponderaba, pero el trabajo de la madre ahora sí. Claro, yo estoy felicísima. Y todas las lavadoras que yo monté y toda la ropa que yo doblé y todo lo que yo planché. Todas las noches que yo pasé en vela porque el niñito tenía fiebre. Exacto. ¿Quién me lo reconoce? No hay que ir a los extremos. Nada más el trabajo de ser maestra, porque la mamá ahora tiene que ser mamá y maestra de acompañar tareas, revisar tareas, llevarlo para... Además los niños ahora requieren un staff para criarlos. Tienes que tener el odontólogo, el fisioterapeuta, el terapista de lenguaje, etcétera. Todo es un trabajo y ahora sí se reconoce ese trabajo. Ahora, yo sí, personalmente como abogado, pues, yo sí creo conveniente que cuando uno tiene bienes, uno debería, por mucho amor y confianza que tenga con el otro, hacer capitulaciones. ¿Por qué? Porque somos hijos de la circunstancia, porque no sabemos qué pueda pasar. Entonces, nos divorciamos y nos quedamos en la calle simplemente porque el otro no aportó nada, pero yo tenía, no declaré que eran bienes propios antes del matrimonio, porque eso se puede hacer y hay que repartir mitad y mitad, no solamente los activos, también los pasivos, pero es triste que más de un matrimonio, la cónyuge o el cónyuge se han quedado sin ningún tipo de recurso. Entonces, por ejemplo, Mariela, lo que tú dijiste, yo hice capitulaciones, eso no tiene que ver con el amor. No, nada que ver. Eso tiene que ver con lo que tú trabajaste antes de casarte. Lógico, yo me voy a casar y yo tengo capacidad económica, ¿por qué no hacerlo? Y el otro debería declarar, debería declarar que está completamente de acuerdo con la capitulación que está haciendo su cónyuge. Ahora estás casada y decidiste que tú quieres regalarle a él un barco, él puede perfectamente adquirir el barco a su nombre y no forma parte de ninguna comunidad porque no existe la comunidad. ¿Me explico? Yo registro hasta el Mitsubishi que tiene más de 10 años. ¿Perdón? Yo registro hasta el Mitsubishi que tiene más de 10 años. Es que no importa, Mariela, los bienes que tú tengas. ¿Por qué? Porque hay que preservar lo que uno durante tanto tiempo ha incrementado, ha trabajado. Ahora, esto famoso, que en este momento estoy recordando a Johnny Depp, que le costó que la Disney no le renovara su contrato y todo el mundo lo sabe. Por culpa de Underhead, sí, que se volvió loca. Claro, porque ella se volvió loca y la Disney ahora sí lo quiere, lógicamente él, muy digno, no va a volver a trabajar para los piratas del Caribe porque ella tocó un tema que es sumamente delicado en los Estados Unidos, que es el abuso y la violencia, la violencia dentro del hogar. Y lo usó para chantajearlo, y lo usó para chantajearlo para sacarle... Aunque esa gente se trataba terrible. Sí, bueno, ahí los dos estaban medio locos, pero ella sí... Pero Johnny Depp no era muy normal. Ella sí explícitamente le dice en una llamada telefónica, anda y dile al mundo que yo soy la que te pega, para ver si te creen. Yo te puedo pegar todo lo que me dé la gana. Eso fue como un clavo, qué sé yo, ese juicio. Pero ya va, ¿y qué me dicen del divorcio de Brad Pitt y la Jolie? Ah, sí. Estaban en el avión, ¿verdad? Estaban en un avión, entonces ella vio que su hijo, adoptado o como fuera, pero es su hijo, junto con él, fue agredido por el padre y a partir de ese momento ella se dio cuenta que ella no podía continuar su relación conyugal con él y eso le significó a él una erogación importante de dinero en la relación, porque era verdad, la violencia se puede perfectamente comprobar y aparentemente si hay también ingesta de estupefacientes o cualquier otro tipo de... O alcohol. Alcohol, creo que era en aquel caso. Yo creo que ahí había algo de alcohol. La que se blindó fue Sofía Vergara con manganielo, porque ese se fue con lo que llegó vestido, ¿no? Sí, llegó manganielo, pero no se fue manganzón. No, no, se llevó, fue el perro. ¿Le dio el perro? Oye, pero por lo menos le dio el perro. Se fue con el perro y ya. Bueno, Shakiri Piqué, ahí están. Tenemos una pareja, Carlos, para que le hagas una asesoría. Vamos a levantarnos un momentico aquí. Sí, que vienen entrando. Vienen entrando. ¡Alo! Es la doctora Cora. Ah, bueno, yo aquí los asesoro. Doctora Cora, le hablan Marta. Yo estoy aquí casada con Paco. Y Paco no... Lamentablemente. Paco no me quiere dar ni siquiera la acción del club. Es que no es... De la hermandad gallega, porque aquí no hay club, no hay club andaluz. Es que yo no estoy en el club de la hermandad gallega. He tratado de explicarle que estoy en el club de pistolas de aire del centro catalán. Que es muy distinto. ¿Qué va a hacer ella con la acción del centro de pistolas? ¡Váñame a la piscina! Que no hay piscina. Que lo que hay es unos blancos y unas pistolas de aire. Y uno va a disparar las pistolas de aire. Pero no soy racista, pobre blanco, pobre negro. Yo puedo ir. Bueno, pero ten cuidado porque también pueden dispararte a ti. Y ella no quiere entender que esto no es algo que yo pueda compartir. Porque esto es un club exclusivamente de hombres. Es que el Paco es muy pichira. No me quiere dar ni un medio. No me quiere dar nada. Llevamos mucho tiempo juntos. A mí me toca algo. Bueno, yo lo demando. Yo lo demando y pido la permisión. Y como no se puede partir, entre comillas, una acción, que se venda y el producto de esa venta se reparte y punto. Está viendo. Me está apoyando la doctora. Y tú estás diciendo que no me vas a dar nada. Pero hay que entender algo. Hay que entender algo. Cuando yo encontré a esta mujer en República Dominicana, estaba prácticamente vendiendo guineo en la calle. Hoy en día, con el cuento de que hace lettering y de que la invitó la reina a escribir unas cartas y se montan todas las historias, anda por la vida luciendo un estilo de vida que no tendría si no estuviera conmigo. Que mal que bien, pues uno provee. Pero mira esta calidad fija. El único momento que yo tengo para escaparme, yo tengo dos momentos para escaparme. Uno es el club de pistola de aire una vez a la semana. Y dos es dos veces al día cuando salgo a pasear al perro que es de ella, pero el que lo pasea soy yo. Dios doctora, no me quiere dar nada. Dice que yo no hago nada. Yo le cocino. Yo te doy el perro para que lo saque. Le cocino un arroz con frijol y le cocino un montón de cosas. Claro que me está matando. gastroenterísticamente, la cuenta del gastroenterólogo se lo puedo mandar a ella y colocarle la separación. Hasta le con una pasta sabrosa. ¿Qué mari eres tú? ¿Qué pasta? ¿Qué mari eres hoy? Mariado es lo que estoy yo ya. Yo te recomiendo que lo demandes, le embargues lo que tengas y si tiene algún bien inmueble, le pidas una prohibición de enajenar y grabar y lo dejas ahí frito. No tiene una pasta de jabugo, no tiene nada. Yo lo que tengo es un apartamento tipo estudio que es más bien tipo repaso por lo pequeño que es, que no llega ni a estudio. Entonces, ustedes me dirán que me van a demandar, pero me encanta que le digan que me demanden porque ya te quiero ver yo a ti frente a un juez explicando muchas cosillas. Claro que me va a entender la cantidad de escupitajos que me he calado de ti. Y la hora que tú pasas en el gimnasio, que no, que es que el entrenador nada más puede a esta hora, 9 a 11 de la noche. Tú me estás diciendo que yo debo... Me la paso todo el día limpiando. Agradeceme que te pongo a hacer cardio y te mantengo en forma y además pago un gimnasio. Bueno, muchísimas gracias, doctora Cora. Honestamente no me ha ayudado mucho. Sus redes sociales, doctora. Siempre a la orden. Y estoy a la orden de ella porque, bueno, a las pobres mujeres hay que defender. Claro que sí. Las redes sociales, el Instagram. ¿Cuál es de su cuenta en Instagram, doctora? Mira, Cora Farías. Cora Farías en Facebook, Cora Farías en Instagram, Cora Farías en Venevisión y Cora Farías para ustedes. Cora, será Corran por su vida. Muchísimas gracias, Cora. Besos, doctora. No, por nada, por haberme metido en este enrollo en que estoy ahora. Vamos nosotros a decir unas cositas importantes, Puz. Blici.